Hola y bienvenidos fans de NBA Games, hoy estamos aquí continuando con Aragami, capítulo 6 Continuando, vigila con las armas de los soldados de Kaiho, pueden golpear desde la distancia Efectivamente, no necesitan arcos Eh, nada, a seguir, a ver que, como continúa la historia del Aragami El espíritu vengativo en busca de, yo creo que el Aragami es quien mató a la chica Probablemente lo vea, bueno, que la atrapó, que mató a su familia Se me ha olvidado como se juega este juego Tuve revisado un momento los controles, hace bastante que no No es hora de mi gente ¿Cuánto tiempo llevas cautiva? Hostia Mausoleo de los caídos Que grande la mierda esta, eh, quiero decir, en realidad Hostia Vale, un momento que mire las Vale, botón central para mover Vale Vale Cagera en volverse invisible Vale, pero como se, como se usaba la, la técnica A la E Vale Y como era para Como era para Hostia, era para llamar Ah, vale Ah, vale, la C La C nos indicaba pergaminos y cosas O la, sí, la C ¿Qué me pasa? Porque estoy en este modo así, oscuro Ah, vale Bueno, no tenía ninguna Uy Joder Está lleno de gente esto, eh Si me van a ver No puedo subir ahí Ahora ¡Ay! ¡Oh, jolín! ¿En serio? Si, ¿se puede ir por arriba o qué? ¿Esta puerta existe o no existe? Esto es un bugazo, ¿verdad? No jodas He atravesado la puerta Soy libre Soy libre Hasta luego Mi planeta me necesita Ah Adiós Sí, he salido He salido de los límites Qué bien Perfecto Eh, no sé Vale Esto no tiene Claro, esto no tiene Este modelo no tiene colisiones Vaya Quizá debería Vamos a Correr un tupido velo Y... Por donde toca Esto no... Esto no ha sucedido Esto se puede sentar Sí ¿Qué hacía el Bancomu este? No me acuerdo Mostra de los enemigos Ah, vale Sí, mostra de los enemigos cercanos Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¿Hay gente en las catacumbas? No creo, ¿no? Me empecé a oír unos pasos Quizás sí Estamos dentro Me ha miedo lo fácil que puedes atravesar colisiones en este juego Si hay mucha luz Vale, entiendo que los deja todos marcados, ¿no? Hostia, una barbaridad de gente aquí, ¿eh? Se me ha quedado un cague, en realidad Hostia Hasta luego Es que no me queda sombra Vale A 8 metros hay un... Joder, ¿y está aquí? Está ahí Este man me va a hacer la misma de antes A ver, tengo que entrar, ¿no? Quiero decir, no será por abajo Tiene pinta de que sea por aquí Todas las puertas parecen igual de... Fucked, ¿eh? Quiero decir... ¡Uy! ¡Ay! O sea, no veo... No veo como... No veo como entrar Todas las puertas están cerradas, ¿eh? ¡Joder! O sea, no veo... El problema es la salida Están todas las puertas cerradas ¡Ay! Me va a ver ¡Ay! Me va a ver ¡Ay! Me va a ver A ver si intento... No sé Ah, vale Por aquí Sí, sí, sí Reinicio, reinicio Ah, no Tiene que ser el capítulo entero Porque si no, no... Vale, vale Tiene que ser por allá Joder, pues... Bueno, para que... Podemos usarla Podemos usarla un poco más De las invisibilidades No se me oye Mientras tenga esto puesto Y no tengo que ir a por las... Por los pergaminos Así que... Perfecto Ah Creo que esto cuenta Como que me han visto Vale Ahora lo vas a hacer bien Vale Lo primero, lo primero Ponernos esto Lo vemos todo Creo que no ha cogido A todos los enemigos ¡Ay! Me he equivocado Hostia, ha salido bien esto Vale Hay que destruir Las cuatro barreras de luz ¿Puedo empezar por esta Aquí o...? No, es que esto está cerrado Es claro Esto era donde hemos... Tal Tiene que ser por allá Pero no sé cómo No sé si cuenta como que me ha visto aquel Es posible que sí Oh, oh ¿Qué pasa? A la luz Vale Vale La vida la tenemos Pero... Creo que era esto Como un señor Para estar a los enemigos cercanos No, es que no quiero señuelos Porque los señuelos Bueno, lo voy a pillar Pero... Claro, pero Atrayendo a los guardias Lo entiendo que contará Como que los estoy molestando ¡Eh! Vale No se buglea Vale, por abajo no es Estoy dando la vuelta Ah, por arriba Perdón Por arriba no es ¡Ay! Vale Me han super visto Mucha gente Vale, me han visto Bueno, vamos a ver dónde es Vale, es por aquí Aquí, ¿no? Vale Vale Eh... Otra cosa que vamos a hacer Cuidado a todos los enemigos Eso es donde nos ha visto Los podemos marcar con la R, ¿no? Sí Vale Poquito a poquito ¿Esto es un camino? No All right Bueno, uso del... Del kage Hop ¿Esto es una salida rápida? Sí Ah, que hay dos Ahí Ahí, 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 ahí No Ah, no Tenía que haber bajado por abajo Chigilo ¿Eso me va a acabar? No Llego Llego, 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 llego Justito No sé si va a contar Como que lo he hecho perfecto, ¿eh? Porque Me están pillando un poquito No sé si No sé si reiniciar Ese punto de control Cuenta como que Yo creo que entiendo que sí, ¿no? Vale Vale Punto de control Nada más por ahí Uy Uy Vale Vale El agua Que trata de decirme La luz O nada Vamos a echar un Uno de estos Me gustaría poder matar En estos videojuegos Pero es que mentalmente No puedo Si me das la opción De que sea pacífico Lo querría hacer pacífico Es una cosa mía Eso, idiota Un pergamino ahí también Si está súper a la vista El punto Ahí rodeado por una barrera de luz Que habrá que destruir otra primero Oh Creo que la he visto Vale, es esta Habrá otra, ¿no? Habrá dos Una a cada lado Ah, no Está liberada ya Oh, oh Vale Vale Dos quedan Uh No me he visto Soy invisible Con una sombra Ay, que se me está viendo Vale Vale, aquí fuego Oh Ya está la ventana Cubierta esta vez Vale Una poca gente Que se dice Este es el más liante Ah, vale Esto para romper Para romper La ventana Entiendo Se me queda Aquí no debería verme ¿Verdad? No Uy, uy Uy, uy Muy bien Esta es a 8 metros Hacia arriba Oh, ahí está Ah Ah, pues no 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 exactamente Aquí al menos A ver Vamos a echar a todos estos Hostia Pero aquí no Aquí no bajará Oh, oh Oh Tengo que abusar más De De Kami Que al final está roto Espirran de este juego Tiene que estar divertido De ver No sé cómo No sé Se me ocurre correr Pero vamos Ah, hay luz ahí O sea, hay una barrera de luz Esa entrada es de arriba Estoy pinta porque no parece A ver Ah, bueno Escalias hacia arriba Este no estaba marcado Cuidado que se me va a ver Uf, vale Solo se me ocurre Que hay un camino por arriba ¿No? Me ha visto Vale Es por esa entrada De ahí Pasa Amigo de los niños Si Solo hay un lado De la barrera Donde se puede Pasar Vale No parece tan problemático Pero me ha esquelado De la barrera Es Yo creo que esto se puede hacer Simplemente haciendo así Y ya está Ahora ya puedo salir Por aquí A ver Date la vuelta Si así puedo Puedo intentar ir por ahí Por aquí era ¿No? ¡Oy! ¡Oh! La he cagado, tío No quiero que me vean Ni que me oigan Por correr Me ha pasado por correr Vale No necesitamos realmente Ni ver a todos los enemigos Me va a estar con el Usar la transportación O sea La invisibilidad Que se cargue La gaba al máximo Invisible Y a correr Me pongo justo detrás Ya pues intentaré Directamente por aquí Vale Vale He dejado de correr Dejarme correr justo En cuanto En cuanto tocaba Vale Ya debería poder salir Sin excesivo Problema No lo puedo liar Que no tengo Invisible Que no tengo invisible Uy 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 Hostia Ostia como paso Bueno vale Vale si Me quedo aquí Cuando se vaya por ahí Olé Queda uno Pero esto me está Me está datando Recuerdos de hace Un montón de años Creo que una vez vi A una chica Bueno Con una Antigua amiga En un discord Que teníamos Jugando a este juego En este nivel En concreto Porque me acuerdo Me suena este layout Un montón Este De la sala central Y que lo repetía Todo el rato Bueno se le daba bien Por arriba Cero motivo Por el cual Tienen que estar Los elementos Representados Vale Estabais Escondidos Oh Sigue cuenta Que me ha visto Vamos a pillar Esto y reiniciar Es el punto de control Oh pues no Está ahí arriba Con lo que hemos visto Me puedo hacer Poca idea De Tu arquero ese No sé si bajar aquí Es lo mejor No Ah Me vio Pesados los arqueros Cansinetes Que se dice No sé Vamos a ver Donde es No sé Donde es En plan Ahí arriba No sé Hay que subir Desde abajo O O Entra O sea Subir desde abajo Entrar desde arriba Creo que vamos a probar Ahí Uhhh Pues de aquí arriba generalmente poco puedo hacer Allí no llego No, aquí no es Hay que ser arriba, arriba O sea, ahí Hostia, la doy fuerza Aquí no hay No, tiene que haber una luz más Tiene que haber un... Ah, está ahí, ¿verdad? Hay un cristal de luz ahí Es una referencia Es que aquí no hay oscuridad Vale, me he quedado sin... Sin invisibilidad Estamos en el punto más bajo Pero bueno Algo se podrá hacer Bueno No me sabes Ya sabemos dónde es Bueno, do we really know Al otro lado No hay oscuridad Sombrita Ah, hay toda sombrita Pues vuelvo a usar esto Lo problema es luego subir, ¿sabes? Bueno, ahora no Ahora justo el arquero está apuntando ahí Voy a intentar subirme ahí arriba Realmente ¿Por qué no lo puedo subir ahí? ¿Uy? ¿Será posible? Jolín, ahora ¿Puedo poner ahí? Dime que sí Ay, no llega No llega, tío Estoy un lindo impaciente Todo mal Esto está aquí Que se vaya Que se vaya a este Y ahora este En cualquier momento Debería apartarse Rompemos Debería intentar Poder subir Debería intentar subir ahí Hay que se vaya a este Uy, pero si tenía puesto el ¿Cuánto dura el cague, tío? No se pierde O sea Claro, se pierde Entiendo que si uso sombras y tal Dura menos Toma Toma Me ha visto Oui Oui ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ay, no voy a llegar! No, creo que me ha visto. ¡Ay! Se me olvida. No pasa nada. Todos los templos han sido fáciles menos este. Este es jodido, ¿eh? En realidad, solo por... ...por la configuración y tal. Hay mucha luz, además. Hay un montón de... ...de barreras de luz. Joder, tío. Bueno, creo que no me ha visto. No ha contado como que he corrido. Loquísimo. Ah, ahí sí que me ha visto, ahí. No ha contado, ¿no? Sí, ha contado. Bueno, pues ya no lo sacamos perfecto. O sea, ha contado, pero al reiniciar exactamente en ese punto me ha... ...que no lo sacado aquí. Afuera. Qué curioso. como se entra ahí todavía queda luz me fastidia es que está estropeado a que no ha contado no ha contado, ¿verdad? el juego entiende que sí, pero no lo he pillado claro, el juego entiende que sí pero lo ha eliminado de mi marcador pero no lo he abierto claro eso es lo que ha dicho el juego entiende que sí que lo he hecho pero como le he dado a reiniciar en el preciso instante supongo que eso sí que habrá contado que el arquero ese, tío me hace me hace las desgracias el de allá el que está vigilando esa zona concreta y el tío que hay aquí también vale ahora sí jorín es fácil, ¿eh? volver vale, eso lo queda a esa vida y esa está abierta puedes hacer así y ya está no existo soy una sombra 46 minutos han sido 25 de ellos en la del fuego no exactamente pero jorín más o menos es el talismán ese hace ser tú ese soldado lo hemos visto ya me hace serío oh hostia una trampa de luz hay que subir hasta arriba agapáñate tío, qué guay vale, pero la uy, vale, sí digo, iba a decir hay una que que pega que pega exactamente donde estés tú uy uy jorín hostia, pero no la tienes que estar pendiente de la que ves de la de abajo y la de arriba cuenta desde entiendo bueno, no sé si cuentan las muertes sí, claro las muertes cuentan hostia, pues esto es una mierda me va a bajar el uy me va a bajar la la nota jorín justo al lado mejor me da una B o así depende de si me han llegado a ver o no luz y oscuridad oh tú eras un guerrero de luz seguro tú eras yo oh hostia esa va a ser ella te viene una mujer con poderes mmm sobre la guerra sobre estas tierras el pasado de alguien así claro compartís la visión también vale ves también a tu objetivo supongo oh terrible y ese ese gesto de frustración ha me dado una S al final no ha contado las muertes ah pues que bien jamás detectado ningún enemigo eliminado mira, cero eliminado y extraído ni siquiera hemos no interrumpido 70 buah, precioso y todos los coleccionables vamos, vamos, vamos buenísimo vale, pues nada voy a dejarlo aquí y y otro día más vale, lo dejo aquí básicamente para que no para no empezar uno y tener que dejar la mitad este hay que acabarlo realmente hay que pasárselos todos con el letal con el de matarlos a todos pero eso sí quisiera hacer el 100% la verdad es que no no tengo mucha intención si acaso haré este para sacar una S ahí y ya está ala, un saludo hasta la próxima adiós